muy buenas criatitas del señor estamos aquí con no digate el dolor hasta me confundo yo solito carajo es que soy retrasado por dios muy buenas mis criatitas del dolor estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de minecraft los juegos del hombre survival games como están viendo ahí en pantalla what the fuck como subió ese tipo ahí qué pedo qué vamos a ver vamos a ver opa 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 busco gemas de cristal dice opa si ven como más como subió no subió aunque como sea vámonos a los juegos del hombre en minecraft entramos a la partida en origen y falta un minuto porque íbamos a subir el brillo a esto no vio casi no vio ni un carajo estuvimos el brillo y al lío vamos y arriba que me había dicho esto no importa claro estamos más cerca no fueron 30 segundos ok no tengo a nadie no tengo equipo esta partida es mía yo lo sé yo lo sé porque me voy a ganar y siempre voy a estar atento ok pues nos vamos a los juegos del hambre y comencemos en 30 segundos vamos yo puedo yo puedo yo puedo madafaka yo puedo 5 4 3 2 1 ahhh madafaka ah hijo de su madre ha mamadafaka tengo comida bisch nos dice la vinieron de comida conmigo ya tengo a madura nos vamos que me van a linchar me van a linchar me van a linchar yo me voy yo me voy bueno aquí ya me aquí está ok vamos 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 ya estoy aquí subo subimos vamos soy una bestia parda yo puedo ganar A todos Am, lol Bajamos Am, pacadeno, pacadeno No cobre No subimos para Ese tipo va a morir Oh Hijos de su madre Por cabrón Lo maté por estúpido Por cabronazo Eso lo maté Encarlamos su comida La comida que tenemos, manzanas Pollo cocinado Uy, ahí hay patatas Vamos por las patatas Patatas tomada Y seguimos en la partida Ok, vamos No conozco muy bien este mapa Ya es como la vigésima vez que juego Juego de hambre Y No me acuerdo de los mapas O sea, soy un completo Ok, aquí va Agarramos cofre Comida 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 Esto Vamos Lol Lol Lol, lagazo Bebeta What the fuck Bueno, en fin Vamos Ok Vamos 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 Vamos, vamos Vamos Que yo puedo ganar Que yo gano Que yo gano Que me lincho a ese que está allá Que lo lincho Que me lo lincho Yo me lo lincho Vamos Me lo voy a linchar Me lo voy a linchar Pumbich 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 Muere Maddafaka Jejeje Soy una bestia parda Au, au, au Uff Bueno Bueno, nos vamos al centro Porque tendremos que craftear Una espada Y Seguiremos con el gameplay Bueno, estamos en el gameplay Pero creo que me aleje mucho del centro Y me perdí Así es que Vamos Vamos No, sin salida Espere Ok, vamos Ok, huertos ¿Para qué creemos? Nosotros somos bestias pardadas Nada Comemos Y al lío Vamos 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 Bajamos Guau Somos unas bestias Ok, vamos al centro Al centro Al centro Uh, un cofre No No hay nada bueno Ok, vamos Creo que le voy a quitar madura A aquel tipo Sí Nos ponemos esto Y vamos Au, au Au Uff Uff Vamos, nosotros podemos Bueno, creo que ya me perdí del centro Estoy muy alejado No, aquí hay agua Estoy cerca Hay un jugador Me la voy a linchar La juego Me la juego Me la voy a linchar Aquí viene Me escondo A la porte de esto Se va Se esconde Me dirige al centro Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ok Estamos aquí El campamento Apache Vamos Estamos perdidos Creo Ok, vamos por allá Corren Entonces que nos maten Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok, bajamos por aquí Nos bajamos Nos subimos Nos atogamos Chocamos con un palo Nos buscamos aquí Escarbamos Avanzamos Brincamos Seguimos Estoy cerca En realidad Necesito craftear Mi espada Porque sin espada No soy nada Carajo Ok, tres minutos Tengo Un cofre, cofre, cobre Nos agarramos esto Nos volvamos El otro campamento Apache Este sí lo conozco Vamos Espantotezco Espantotezco Oye men, muéreme Vas a morir Bitch Ah, hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre No puede ser Es el tipo Cerca de mi cadáver Ok Y esto fue todo Bueno Bueno, todavía Dejenme Hacer algo tantito Ok Y eso fue todo Por el video de hoy Amigo Espero que te haya gustado Que te haya sacado Una sonrisota El video Y si te ha gustado Y si quieres más De Minecraft O los juegos del hambre Solo contáctame Mentira No me contactes No tengo que dar mi número Ok Si quieres más de los juegos del hambre Júbety Dash O Minecraft Solo Solo dale like al video Y no olvides suscribirte Y adiós Hasta la próxima ¡Gracias!